11.26 y tiene una duración de 3 horas. Este aviso a corto plazo habla de la probabilidad de tormentas fuertes con rasga y ocasional caída de granizo. Lo que se ve en el radar, estas tormentas en estos momentos se están desarrollando sobre la ciudad de Barrancas, muy cerca aquí de nuestra ciudad y el eco en el radar está marcando una presencia de granizo por el momento no tan grande. Así que el pronóstico para lo que resta el día indica que seguiremos con ambiente cálido y húmedo esto va a generar estas condiciones de inestabilidad con cielo anulado, parcialmente anulado chances de lluvias y tormentas, algunas con características de fuerte como lo indica la alerta las cuales pueden producir abrupta caída de agua en un corto periodo de tiempo rafas de viento fuerte, abundante actividad eléctrica y la ocasional caída de granizo como decíamos. La máxima del día de hoy se ubicará en los 27 grados y la parte más intensa de las tormentas la podemos esperar hacia el final de la tarde-noche donde vamos a tener la rotación del viento hacia el sector sur que va a tener una intensidad fuerte. Aquí es donde entra la alerta por vientos intensos donde habla que la intensidad puede estar entre 40 a 60 kilómetros por hora y con rafas que llegarían a 90 kilómetros por hora. ¿Ahora tempranito no, Diego, entonces? No, temprano sí, durante las próximas horas podemos tener algunas tormentas que están viviendo desde el norte. Esto es el aire cálido y húmedo e inestable. Durante el final de la tarde va a entrar el aire frío, chocando con esta masa de aire va a generalizar más estas tormentas. Así que, digamos, lo más intenso lo vamos a tener durante el final de la tarde pero no hay que descartar que tengamos durante parte de la tarde algunas tormentas intensas. Van a ser más generalizadas con el aire frío. La buena noticia es que a partir del jueves las condiciones de tiempo van a mejorar, eso sí, con descenso de temperatura y ventoso del sector sur durante la primera parte del día. 12 de mínima, 22 grados de máxima. Viernes que seguiremos con buen tiempo y poca nubosidad durante la mayor parte del día. Hacia la noche mantendremos nubosidad en aumento. 11 grados de mínima, 25 grados de máxima. Sábado que mantendremos ya abundante nubosidad. Aquí vamos a tener nuevamente tiempo inestable, comprobables lluvias. Y no se descartan algunas tormentas en forma aislada. 15 grados de mínima, 22 grados de máxima. Lo que se sigue manteniendo es el pronóstico de buen tiempo para lo que es el próximo día domingo. Eso sí, frío en la mañana y fresco hacia la tarde.